Conocimiento, técnica, energía, elegancia e identidad 100% almeriense. Denominadores comunes que permiten definir tanto al trabajo y las particularidades de las canterías del mármol de Macael, como la música y forma de ser de David Bisbal, sobre un escenario. Ambos unidos en Marble Fest Music, el festival con el que por diputación provincial, el ayuntamiento de Macael, Cosentino y Crash Music proyectan en su primera edición su candidatura a ser declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Una apuesta de largo brillante y emocionante, incluso antes de que empezase a sonar la primera nota musical. Y es que desde el comienzo era imponente ver el montaje escénico en un enclave tan espectacular y llamativo como las canteras de mármol de la localidad almeriense. Una velada en la que se produjo la presentación oficial de la candidatura con la proyección del vídeo promocional y la lectura del manifiesto y se contó con las actuaciones del tenor almeriense Juan de Dios Mateos acompañado del quinteto de cuerda Diecis y de David Bisbal. El acto tuvo además una nutrida presencia institucional encabezada por el diputado de Cultura y Cine Manuel Guzmán y su homóloga de promoción económica y empresa Carmen Navarro, así como el alcalde de Macael Rafael Martínez Requejo y el director de comunicación y reputación corporativa del grupo Cosentino Santiago Alfonso. Tras la proyección del vídeo promocional con el que el ayuntamiento de Macael, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo del Mármol, Ali Lali, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía y la Asociación de Artesanos de la Comarca del Mármol pretenden lograr el reconocimiento internacional de la cantería del Mármol de Macael como manifestación cultural única a través de su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco que tuvo lugar la lectura de manifiesto a cargo del periodista Juan Gabriel García. Un texto donde se presentan y detallan todas las claves que demuestran que las canteras de Macael cumplen con todos los requisitos solicitados para obtener dicho reconocimiento, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas a artesanales tradicionales, tradiciones y expresiones orales y usos sociales, rituales y actos festivos. En las canteras trabajaron duro fenicios, romanos, musulmanes y cristianos y todos ellos los unió el trabajo duro y el sacrificio, apunta. Premio Plácido Domingo al Mejor Cantante Español y de la Fundación Ferrer Salat en el 56 Concurso Internacional Tenor Viñas 2019. Segundo premio del Concurso Internacional Heraclea d'Arclea de Rumanía en 2017. Así como Artista Revelación en los premios El Público de Canal Sur en 2020, Juan de Dios Mateos y el Quinteto Diéresis fueron los encargados de hacer que la música sonara por primera vez en el primer Marvel Music Fest de la historia, que siempre será recordado como el inicio del camino de una candidatura y se espera que cada año sirva de celebración de consecución. Para la consecución del objetivo de la declaración será necesaria constancia, trabajo, humildad, compromiso, fuerza, decisión, energía y mucha proyección internacional. Unas virtudes que atesora desde sus inicios David Bisbal, que vino a representar de manera definitoria todas las emociones que el proyecto emprendido tiene. La expectación ante su actuación en las canteras del mármol de Macael eran enormes. No en vano, las entradas se agotaron en apenas 24 horas, como también el extra posterior lanzado la semana pasada al poder ampliar ligeramente el aforo. David Bisbal ha vuelto a los escenarios con su gira 2021 En Tus Planes, con un repertorio completamente renovado, con nuevas canciones, con una producción nueva y en la que al escenario se refiere. Reconocido artista a ambos lados del Atlántico por su carrera de 20 años, en los cuales ha conseguido 11 discos de diamante por las ventas de sus álbumes y vender más de 5 millones de tickets de sus más de 1.000 conciertos en todo el mundo. La intro inicial ya animó al público asistente que acabaría disfrutando de la primera a la última canción en un arranque torrencial con silencio y antes que no. Fue la primera piedra de toque antes de entrar en un bloque donde las canciones más recientes fueron las protagonistas. Así, tras una empática bienvenida donde Bisbal volvió a demostrar su declaración de amor eterno a la provincia de Almería, llegarían En Tus Planes, Amor, Amé, La Necesidad y Sabrás, temas de su último disco que evidencian que el almeriense sigue en plena forma creativa e interpretativa.